Muy buenas noches Ciro, en el tema de las protestas precisamente veíamos anoche aquí cómo vandalizaron comercios en la zona de Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez, pues hoy la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México informó que por estas protestas, las de ayer y las del viernes, los comerciantes perdieron 22 millones de pesos. Por cierto, la Fiscalía de la Ciudad de México pidió denunciar los saqueos de ayer, dijo que hasta el momento hay seis denuncias por los robos a la tienda Adidas, por ejemplo, y por los daños también a algunas sucursales bancarias. La Fiscalía de la Ciudad de México difundió estas imágenes, ahí se ubica a algunas de las personas que ayer cometieron robos a establecimientos. Temprano, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que estas imágenes están siendo analizadas ya por la Policía de Investigación para identificar a quienes participaron en estos saqueos, Ciro. Bueno, ¿qué dijo la jefa de gobierno, Claudia Chema? La jefa de gobierno dijo que lo que no quería ella era confrontaciones, que por eso evitó la presencia policiaca que ayer cuestionábamos aquí precisamente. Dijo, estaban esperando los elementos de la Secretaría de Seguridad y no se les hizo prácticamente, no queríamos confrontaciones y esto fue lo que comentó. Lo que buscaban ayer, que era ponerle el calificativo a la policía de policía represora, también la policía ahí supo resistir. No hubo represión y eso es muy bueno, no se cayó en la provocación, que eso era lo que buscaban, pero también al mismo tiempo tenemos que ir mejorando los protocolos de actuación de la policía. No se cayó en la provocación, hubo pérdidas por 22 millones de pesos, problemas de los comerciantes, mañana es 10 de junio, son 48 años de aquel jueves de Corpus de 1971 y mañana anuncian estos violentos, los anarquistas, que mañana regresan a Polanco, mañana regresan a protestar contra la sede del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México. Pues por lo visto no quedarán 22 millones de pesos. A ver qué pasa. Vamos a esperar por supuesto.